¿Qué tal amigos? Aquí estamos otra vez en Radio Fórmula QR, 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden que en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook o YouTube, nos podemos ver en Radio Fórmula QR o también podemos entablar una conversación a través del Twitter, arroba RFQR. Y como recordarán, la semana pasada tuvimos la visita de las representantes del Comité de Vecinos de la Supermanzana 15, Anaí del Valle y Carmen Baez, a quienes les pedí que nos acompañaran nuevamente. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí porque hay mucho que hablar de esto. Gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias James por volvernos a invitar, un gusto. Y nos quedamos la vez pasada con el tema relativo a cómo funciona un comité vecinal, cuáles son, digamos que, cómo se dan los comités vecinales, la convivencia vecinal. Y ahora vamos a hablar un poquito más de las piedras en el zapato, que fue donde nos quedamos la vez pasada. Y qué es lo que funciona en un comité y qué es lo que no funciona, ¿no? Hablar mucho de cómo se dan las cosas es sencillo, pero que en realidad se den es porque hay un trabajo. ¿Por qué no platicamos de esa parte? Vamos a irnos con las piedritas, terminamos las piedritas y entonces nos dicen cómo se hace que funcione el comité. Mira, creo que una parte importante para que un comité funcione es que te apegues a derecho, conocer las leyes. Y parte del trabajo que estamos haciendo ahorita en el comité es que todos los integrantes del comité tengamos conocimiento de las leyes. ¿Qué implica? Pues que a mí me toca leer la ley ABC y ahí a la X. Y entonces resulta que a la hora que hay un tema relacionado con tránsito, bueno, pues ya hay alguien del comité que ha leído ese reglamento y que nos puede decir si vamos bien en lo que se quiere hacer o nos regresamos y entonces se hace la petición. Pero una parte que estamos tratando ahorita es de dar ese siguiente paso, esa, ya hacer, ya no nada más la queja porque no me gusta, es la queja porque aparte tiene un fundamento. Entonces significa una profesionalización de los comités vecinales que es muy importante. Y que también deje de ser el comité vecinal un instrumento de gobierno para pedir votos. Esa es la pura realidad. Nosotros tenemos que ser mucho más participativos en pro de la comunidad, ¿no? Así es. Y también que deje de ser el de las señoras que se quejan, ¿no? Exacto. Porque también tenemos fama de eso cuando realmente estamos, nosotros hemos tratado de brincar eso y de llegar con un sustento legal a cualquier petición que hacemos. Ahora, ¿cómo te ayuda esto? Bueno, pues esto también te ayuda con las piedras. Porque a la hora que llega el vecino que nunca se involucra y que llega a quejarse porque está haciendo X o Y, bueno, pues le das el sustento legal. También le platicas con él de por qué no ha leído las… Por ejemplo, algunas veces se reparten circulares. ¿Dónde está la circular que se te repartió? ¿La leíste, no la leíste o pues lo usaste para coger la caca, ¿no? Del perro. Entonces, sí, esta parte de profesionalización nos ayuda también mucho a esas piedras, al vecino que no participa, que no se involucra. Creo que es interés de todos. Mi casa está en una comunidad y esa comunidad, pequeña comunidad, llamada Supermanzana, pertenece a Atla. Y creo que debemos, como ciudadanos, involucrarnos, dedicar una parte de nuestro tiempo a contribuir, ayudar, a conocer, a conocer. Es importante conocer al vecino, es importante saber qué está pasando en nuestra ciudad. Todos los grandes problemas de una comunidad se pueden resolver dentro de la comunidad. Nosotros hay muchas cosas que estamos tratando de resolver. Por ejemplo, la cuestión de seguridad a través de comunicación. Acaba de haber un incidente, fue muy leve, pero bueno, finalmente incidente en Calle Lava. Y bueno, fueron más los vecinos que fueron, que de aquí a que llegó la policía. Bueno, la unión vecinal es un buen elemento de seguridad, claro. Y de que sepas que ahí no vas, porque hay muchos vigilando, hay muchos que van a salir. Y te estoy hablando que salen 10, 15. Entonces, esa parte de unión, de lograrla y de conocerla, pues está muy padre. ¿No crees, Ana? Sí, sí, sí. Además, déjenme, les voy a platicar una historia muy veloz y muy rápida. Nosotros también, yo soy presidente de la Supermanzana 307-309, ahí en Bonfil. Tenemos un sistema de alarma vecinal entre nosotros, que son a través de un chat. Y hace unos meses estaba yo cenando con mi hijo, que se quedó mi hija sola en la casa. Y me llamó por teléfono y me dijo, papá, ¿ya regresaste? Y le dije, no, hija, si yo aquí cenando, me dice, hay alguien adentro de la casa. Se me bajó el color, no pagué la cuenta y me fui corriendo. Y mandé de inmediato el chat, al chat de emergencia vecinal, un reporte. Le dije, amigos, alguien se metió a mi casa. Yo me tardé cinco minutos en llegar a la casa, pero me dio tanto gusto llegar y ver a 20 vecinos con escaleras, subiéndose a la casa, trabajando para que no sucediera nada. Ya le habían llamado a la patrulla, ya había llegado a la patrulla. Y esto es en colaboración con los vecinos. Esa es una parte fundamental de conocer a los vecinos. Y también algo, y una invitación que yo siempre les hago es, cuando llegue un vecino nuevo, acérquense a ver quién es. Porque a veces dejamos que pase el tiempo y no sabemos quién es. Y cuando nos preguntan, no sé. Y después resulta que el vecino, pues guardaba coches robados, o era trata de personas, o era algún tema relacionado con violencia. Tenemos que ser muy partícipes. A ver, Anaí, déjame hacerte una pregunta, señora video, como te dice María la supermanzana. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esto? Al día, al mes, a la semana. ¿Cuánto se le debe dedicar? Porque hay mucho trabajo atrás de todo. Bueno, nosotras le dedicamos cinco días a la semana. Afortunadamente, digo, tenemos una caseta de vigilancia, que yo creo que muchos de ustedes se recuerdan que era la caseta de la policía. Esa caseta nos la dejan, sacan a los policías, y la tenemos que arreglar, le damos mantenimiento, y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a ser policías. Y empezamos a hacer esto que estamos haciendo, y afortunadamente se ha convertido como que el centro de reunión para todo. Y te digo algo, nos han llegado vecinos de la manzana de enfrente. En una ocasión una señorita llegó llorando porque un tipo se le acercó y le agarró las nalgas. La chica estaba en el parque y enseguida marcamos a la policía. Llegó la policía, se la llevó a la otra supermanzana para ver dónde estaba esta persona. Por supuesto, nunca la encontraron. Pero aquí lo que yo siempre digo, algo malo que te pase, dilo. No te lo quedes, porque tienes que transmitir eso que pasó para que los demás vecinos se cuiden. Y afortunadamente, digo, ahorita con el grupo que tenemos, enseguida, vi a un tipo raro, le tomas la foto, y enseguida empezamos a rastrearlo en las calles. Muchas veces se agarran estas personas y resulta que van drogadas o llevan droga o cosas así. Entonces, pues los mejores policías somos nosotros y que pensemos que afuera de nuestra casa también es nuestra casa. La calle donde vivimos es nuestra casa. El parque al que caminamos también es nuestra casa. Las calles, todo. Tenemos que estar pendientes de todo, que no se estacionen en dobles espacios para que pueda pasar el camión de la basura. Cosas tan sencillas como esa. Y en el tema de comunicación, ¿cómo hacen? ¿Cómo eficientizan la comunicación ustedes? ¿Con los vecinos o entre el comité? No, con los vecinos. Empezamos por lo que era el Facebook, si tú te acuerdas. Empezamos a hacer un registro de vecinos. Ya sean dueños de la propiedad o gente que rentaba. Por supuesto que para esto te tienen que tener mucha confianza porque estás pidiendo datos. El celular, el dónde vives, ¿no? En el Facebook transmitíamos todo lo que se hacía. Y esto nuevo que salió el WhatsApp. Pero lo que nos ha dado mucho resultado, y yo siempre se los aconsejo a todos, Twitter. Abran una cuenta de Twitter. Es para hacer verles a los demás lo que se necesita. Y hay que tener mucho cuidado cómo pides las cosas y lo que dices. Nunca agredir a nadie porque mucho de esto se da para eso, ¿no? Es simplemente para pedir y hacer ver, miren, esto está así, lo queremos así. Se puede, no se puede. Esa es la manera en la que nosotros... Lo han comunicado. Lo comunicamos. Muy bien. Pues nos quedan unos segunditos, Carmen. ¿Algún consejo que quisieras darle al auditorio? Bueno, sobre comités vecinales, por favor, que activen sus comités, que trabajen por su comunidad. Si cada uno trabajamos por nuestra pequeña supermanzana, vamos a hacer un gran cambio para Cancún. Y que ese comité tenga muy buena comunicación. Nosotros en la 15, la verdad, hemos aprendido a conocernos y a respetarnos. No es de que, ajá, ¿y por qué? No, lo hemos aprendido. Y la verdad, trabajamos muy a gusto. Trabajamos muy en comunión. Y eso se los recomendamos a todos. Que lo vean, no nada más como un comité vecinal, es una pequeña impresa, si así quieres verlo, que tiene que funcionar por el bien de la comunidad. Entonces, tiene que haber ese respeto, ese rango, ese nivel de respeto dentro de las diferentes posiciones. Pero a la vez el trabajo en conjunto. Muy bien, pues esta fue la segunda entrevista. Y nuevamente les agradezco muchísimo todo su tiempo este domingo, que es difícil levantarse el domingo. Yo no sé, pero se los agradezco mucho. Así que muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros.